para llevar a conocer nuevos rostros de la política y saber las propuestas, que es lo más importante. Necesitamos un voto informado, necesitamos pues que la ciudadanía sepa qué vamos a llevar nosotros los congresistas al momento de que lleguemos a nuestras curruras para desarrollar en favor de la población. Lo has dicho muy bien, tiene que ser un voto informado, la gente tiene que conocer a los nuevos congresistas. ¿Qué pasó realmente en el tiempo? ¿Qué ocurrió? Aceli, realmente, con el parlamento anterior, en los últimos 30 años hemos visto golpes, hemos visto rincón del box, hemos visto realmente come pollos, hemos visto de todo realmente en el Congreso. Un Congreso que está realmente totalmente desprestigiado. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Cuál sería la fórmula con los nuevos parlamentarios? Sé que vas a llegar al Congreso. ¿Cómo van a hacer para cambiarle la imagen? Para que el ciudadano diga, este es el Congreso que me representa. Estos son los padres de la patria, las madres de la patria que necesitábamos. Por fin llegaron. ¿Cómo van a hacer? De hecho, la ciudadanía ya está cansada de las confrontaciones. Nosotros necesitamos estabilidad política para poder crecer como país y salir de la crisis, tanto sanitaria como económica. Y desde Victoria Nacional proponemos con Aceli Rabassa, la número 10 del partido de Las Campanas, no más confrontación. Al contrario, proponemos unirnos para trabajar entre todos para sacar adelante al país. Eso por un lado. ¿Pero cómo vamos a hacer, dices tú? Vamos a empezar por reformar el Congreso con medidas puntuales como, por ejemplo, eliminación del receso parlamentario o reducción, perdón, ¿no? De 75 días a 15 días. Vamos a hacer que los congresistas precisamente trabajen 24-7 como todos los peruanos. ¿Sabías que actualmente hay un receso de casi cuatro meses? Es inaudito. Habiendo una crisis, necesitamos legisladores que se compren el pleito, que quieran sacar adelante al país. Y esa es una de las medidas. Además, también vamos a proponer, por ejemplo, la eliminación de las leyes declarativas. Las leyes declarativas son como la que creó el Distrito Huaycán en el 2017 y hasta el día de hoy tú sabes que no existe Huaycán como distrito. ¿Por qué? Porque no es una función, pues, del poder legislativo, sino del poder ejecutivo. Y es por eso que hay que pensar bien quiénes vamos a elegir este 11 de abril. No podemos caer ya más en izquierdas radicales, populistas, ni en derechas ultraconservadoras. Busquemos la opción más viable para el país que no va a llevar a la polarización, que representa victoria nacional con el partido de las campanas de George Forsyth. Y a Celi Rabasa, que tiene no solo la capacidad, sino también la experiencia, abogada de profesión, maestría en Derecho Constitucional, más de 15 años al servicio público en diferentes instituciones del Estado, pero sobre todo en el Congreso de la República como asesora. Entonces, no voy a llegar a aprender ni a improvisar. Voy a llegar realmente a hacer las cosas claras. Llego con propuestas claras, como la titulación gratuita en universidades públicas, por ejemplo. Bueno, hay un tema que has tocado aquí. Tu profesión eres abogada, lógicamente, y tú tienes que defender realmente lo que es, que exista la justicia en nuestro país. ¿Por qué el Perú realmente se ha convertido en un país de injusticia? Porque no hay justicia para el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie hace la denuncia y tiene que esperar. Sabemos que el área escorpos realmente se puede hacer hasta una servilleta para liberar a una persona inocente. Pero, sin embargo, el día de hoy, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no confiamos en un poder tan importante que es que administra la justicia en nuestro país? ¿Qué crees? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se olvidaron de todo eso? Y hoy en día, reina, pues la injusticia. De hecho, el Poder Judicial necesita una reforma integral que primordialmente haga el tema de la seriedad una realidad. Porque tú sabes, como lo acabas de mencionar en el papel, los juicios no demoran más de seis meses, pero en la realidad demoran más de diez años. Y justicia que tarda no es justicia tampoco. Entonces vamos a trabajar fuertemente para la reforma de la digitalización del Poder Judicial, para hacerlo mucho más célebre. Pero no se acaba ahí. El tema es la corrupción en el país. 23 mil millones de soles se perdió el año 2019 por corrupción. ¿Y tú sabes cuánto necesitábamos para cerrar la brecha de agua y desagua en nuestro país? 48 mil millones de soles. O sea, dos años que no nos roben, se soluciona el problema. Y Victoria Nacional es el único partido que ha hablado de una constitución anticorrupción. ¿Para qué? Para que precisamente el delito de corrupción sea declarado un delito de lesa humanidad. Porque tú no solo le estás robando al Estado y a los ciudadanos, por ende, sino que le estás quitando la vida a millones de peruanos que no se han podido atender en ese hospital que no se llegó a hacer por la corrupción. Le estás robando el futuro a millones de niños que no han podido ir a una escuela por la corrupción. Y en ese entendido, nosotros, lucha frontal. Nuestra propuesta principal va a ser que, como hay jueces lastimosamente corruptos que liberan también a los corruptos, vamos a proponer los jurados, perdón, el jurado de ciudadanos. ¿Qué significa esto? Que el poblador va a ser el que defina si un corrupto merece ser inocente o culpable. Ahí no más corrupción, porque no va a depender del juez, sino del ciudadano. Y con eso vamos a empoderar al poblador, vamos a hacer que recupere la confianza además en la justicia. Hay muchas personas hoy en día que postulan al Congreso de la República porque quieren tener pues una inmunidad parlamentaria, intocable realmente por cinco años. De repente yo tengo mis juicios, tengo realmente un montón de serie, entonces tengo que ponerme a derecho ante la ley. Pero no lo hacen simplemente porque dicen me voy al Congreso y ya tengo inmunidad. ¿Tú crees que debería existir la revocatoria automática, en estos momentos revocatoria para los malos parlamentarios que no cumplan sus funciones? Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que se hagan renovaciones por mitades, dos años, dos años y medio de función, y que exista, como tú bien dices, una revocatoria, que el pueblo sea el que decida si está haciendo bien su trabajo o no. Y si no está haciendo bien su trabajo, que se vaya a su casa. Finalmente eso va a hacer que los congresistas pues trabajen. Yo tengo experiencia en el Parlamento, no voy a necesitar mis asesores, por ejemplo, para hacer proyectos de ley, para desarrollar dictámenes o para elaborar la temática interna del Congreso. Más bien voy a usar a mis asesores para que solucionen la problemática de la gente, porque si bien es cierto, yo como congresista no le puedo hacer una obra, su pista, su hereda, su agua, su desagüe que tanto necesita, pero sí tengo la obligación de gestionarlo ante las autoridades competentes para que cumplan con eso. Y eso es lo que yo propongo. Despacho, puertas abiertas, vienes con tu problemática, lo analizan los asesores, solucionamos el problema, ya sea si es de titulación con COFOPRI, si es de agua y desagüe con el Ministerio de Vivienda o con quien corresponda, y así vamos a tener más cercanía con el poblador. Se ha perdido precisamente la representación porque llegan y no los escuchan, llegan y se olvidan. Queremos cambiar eso, una mujer joven, proactiva, sin antecedentes, que desea llegar a trabajar por ti, que me estás escuchando, para solucionarte los problemas como si fuera parte de ese problema yo también. Ese es mi compromiso. Mi compromiso desde hoy aquí en Vez Cable con mi amigo Martín. Voy a trabajar de tu mano para solucionar la problemática del poblador. Y a mí no me van a engañar porque yo conozco perfectamente cuál es el camino. Mejor dicho, a ti no te van a engañar y no te tiembla la mano, porque tú inmediatamente vas a denunciar ahí a todos los que estén. Por supuesto que sí, y a quien sea vamos a denunciar. Yo también quiero proponer, por ejemplo, que los alcaldes, me parece totalmente injusto que los alcaldes después devuelvan su presupuesto en 40, 50% cuando hay tantas horas por desarrollar. Ahí vamos a buscar un mecanismo también para que ellos, pues si no cumplen con mínimamente un 70, 80% del presupuesto anual, también se vayan a su casa porque el alcalde que no trabaja, ¿para qué está ahí? Es inaudito que en localidades en donde no hay causas tan elementales, insisto, con el tema del agua, el desagüe, ¿cómo podríamos mantener así a un alcalde cuatro años si no está haciendo nada? Hay que poder revocarlos también y mandarlos a su casa. Estás tocando carne ahí, como se dice, Aceli Rabasa, porque los alcaldes, hoy en día, si hablamos de los alcaldes, en la primera ola ellos estuvieron realmente en sus cuarteles de invierno, y en esta segunda ola hay un grupo de alcaldes, la mayoría casi en su totalidad, que no han hecho nada por la población. Se han desentendido y simplemente están pues con la familia confinados, están realmente muy bien guardados herméticamente, y eso es lo que indigna. Lógicamente, yo sé que como buena representante que vas a ser en el Congreso de la República, porque sabemos que Aceli Rabasa va a llegar al Parlamento, y estamos escuchando realmente la prioridad, sus proyectos que va a hacer inmediatamente. Una mujer que realmente de armas tomar, como se dice rápidamente, y poniendo justicia. Pero quiero preguntarte, llegando al Congreso, ya juramentas el día 28 de julio, todos están ahí, ¿cuál va a ser tu primer proyecto de ley que vas a presentar? Este es mi proyecto para toda la población, para todo el ciudadano de a pie. ¿Cuál es? Comprometida con la educación, te mencionaba yo el tema de la titulación gratuita en universidades públicas. ¿Por qué? Porque la ley universitaria ya señala que la universidad pública es gratis. Tú no pagas para que te enseñen. Sin embargo, se hace letra muerta cuando vas a sacar tu título. O sea, tú estudias 4 o 5 años y cuando quieres acceder al título te cobran 2.000, 3.000, hasta 6.000, 7.000 soles te llegan a cobrar en una universidad pública. Totalmente injusto, querido Martín. ¿Por qué? Porque ese muchacho que está egresando, tú le debes felicitar, aplaudir. Al contrario, ese se ha esforzado para terminar su carrera, porque muchos centros, no todos terminan. En cambio, pues le ponen una barrera económica. Eso tiene que ser eliminado, porque ya te dije que la ley indica que la gratuidad de la enseñanza pública es obligatoria. Y no se puede hacer como que una sacada de vuelta a la norma. Puedes cobrarte todo lo que no te cobre en 5 o 6 años, te lo cobro para tu título. Imposible. Y te cobran, te comento, cosas tan absurdos, porque yo vengo de universidades públicas y lo he vivido en carne propia hace muchísimos años, por supuesto. Y te cobran costos como constancia de no adeudo de libros que has egresado de tu facultad. Cuando esta información la tiene la universidad perfectamente. La constancia de biblioteca, la constancia del libro, la constancia de todo. Todo, pero sacan plata nada más. Y lo que tú dices es importante. 200, 300 soles. Es importante, ¿sabes por qué? Porque hay un sector, más de 300 mil alumnos que dejaron de estudiar, que les cerraron las universidades. Y sin embargo, la SUNEDO dijo, ahora lo vamos a reubicar. Nunca reubicaron, porque simplemente cada uno fue, cada alumno. Y lo peor, lo más triste que he recibido algunas denuncias, que lo vamos a hacer más adelante. Hay algunas universidades que los chicos que se trasladaron de otras universidades que las cerraron y llegaron a una universidad que fue acreditada realmente por la SUNEDO. Hoy en día ellos tienen que pagar la pensión, por ejemplo, tienen que pagar una pensión alta. Y cuando los alumnos que vienen de esa universidad, sí les hacen el descuento. Entonces esto es una discriminación total. Justo Martín, el otro día en un conversatorio sobre este tema de mi propuesta, me comentaban unos alumnos universitarios de estos que han sido estafados, cerrados, porque no daban la educación de calidad que se merecían. Me decían que ya nos han hecho daño y ahora nos quieren seguir haciendo daño porque las constancias que necesitamos además para poder irnos a otros nombres nos cobran y no nos perdonan absolutamente nada. Mínimamente estas constancias para que tú te puedas trasladar en una universidad cerrada debería ser gratis. Y por ello también voy a pelear para que estas constancias sean gratis y se puedan además trasladar a otras universidades de manera mucho más rápida y mucho más inmediata. Desde Victoria Nacional sí pretendemos hacer que, por ejemplo, que ahora en el tema de la virtualidad se ha abierto una luz para estos alumnos, que ellos puedan ser asumidos con una mayor admisión en las universidades públicas, ya que el tema de la virtualidad les va a permitir, por ejemplo, tener mayor alumnado a las universidades públicas porque no van a necesitar precisamente infraestructura para desarrollar sus clases. Y esa podría ser una salida para tantos jóvenes que han sido estafados y tantos padres de familias que han sido estafados en nuestro país. Ok, perfecto. Tenemos que despedirnos. El tiempo nos ganó realmente interesante. La entrevista se ha hecho bien rápido y solamente decirte muchísimos éxitos. Para despedirnos, 30 segundos para que voten realmente por Aceli Rabasa. Te escuchamos. Gracias, Martín. Olvídense ya de las polarizaciones en nuestro país. No busquemos izquierdas radicales o populistas y derechas conservadoras, que lo único que van a llevar es a confrontar y a no tener estabilidad en nuestro país. Busquemos el cambio, sí, pero el cambio seguro y responsable que represente el partido de las campanas con George Forsyth a la cabeza. Y Aceli Rabasa, la número 10 de Victoria Nacional por el cambio seguro y responsable. Bueno, tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, Aceli Rabasa, quien ha estado con nosotros. Muchas gracias, mucha suerte también. Tenemos que despedirnos hasta el próximo domingo a partir de las 9 en punto.